El tratamiento de dos bandos por el control de la administración de ese establecimiento y tuvo que intervenir la Policía Nacional y Fiscal de turno Yossi Sánchez Sumari. Los vigilantes resultaron heridos por agresión con objetos contundentes y nueve personas, entre ellas tres extranjeros fueron intervenidos y trasladados a la comisaría central para ser investigados por agresiones, daños materiales y presuntos robos. Durante la diligencia de la policía halló objetos punzocortantes, una comba, balón de gas, bombardas y otras que se habrían empleado para un enfrentamiento. Miembro de la Asociación de Propietarios de Solari Plaza, Marta Gómez, señaló cómo nace el conflicto. Son dos bandos, una por la señora Victoria Poma y el del otro bando por el señor Luis Muente. Los dos bandos son accionistas, de la empresa inmobiliaria Casa Grande. Es una empresa ya quebrada, que debe más de 21 millones a la ciudad y también debe a la municipalidad cerca de 2 millones. Lo único que les queda a la fecha es la administración de las áreas comunes, que comprende el baño, los baños, que son como tres baños, estacionamiento, módulos, chiqueras, pelusueras, carritos que caminan dentro del centro comercial, banners, todo lo que sea en las áreas comunes, ellos lo administran. Pero eso es gracias a la señora Lourdes Huancapata, cuando estuvo como gerenta de la empresa Casa Grande, dentro de su reglamento interno, dispuso en una de las cláusulas que a la fecha lo administra la empresa inmobiliaria, cuando en su momento debió entregar todas las áreas comunes a lo que comprende a todos los baños que pertenecen dentro del centro comercial, los propietarios. Una de las inquilinas, Juana Alférez, estilista, denunció que tras el conflicto se vio perjudicada debido a que en su ausencia se llevaron sus herramientas de trabajo. Yo el día domingo viajé, tengo los boletos que vienen a un evento, que estoy en Arequipa con la línea T-Italy, me lleva la empresa a una capacitación, yo siempre viajo, yo soy estilista más de 34 años, soy un estilista internacional. Entonces yo ayer he llegado en la madrugada, entonces cuando yo llego al solar y normal me sorprendo que mi local está vacío. Y fui arriba al segundo piso con dos jovencitas y filmamos que ahí adentro solamente había mis tres espejos y todo vacío. Y estaba una cadena y un candado y la chapa rota y todo con malla, como si alguien hubiese entrado a mi local, o sea, cambiando todo, como usurpando. Yo ahí adentro tenía pues muebles, maquinarias, productos de línea de T-Italy, yo uso T-Italy, productos brasileros, todo está en boleta. Tanto mis muebles como mis herramientas tienen boleta. Se dirigió hasta la comisaría central para colocar la denuncia. En el lugar se advirtió la presencia de Luis Muente Solari, presidente del directorio Casagrande y su defensa Orlando Paulo, quienes declararon respectivamente. Yo he tomado el segundo piso porque están mis oficinas, están mis seguridades, pero el tema que conoce bien es el doctor acá presente. Nos sorprendemos con la denuncia que está haciendo la señora y lo que está manifestando, las acusaciones públicas que está haciendo en contra del señor Muente. Sin embargo, yo sí he conocido este caso, ocurrió luego, en abril, si no me equivoco. El puesto que se refiere la señora es propiedad de Lourdes, Juan Capasa. La señora tiene su contrato, compra-venta, y resulta que esta persona, Néstor Condori Palacios, la misma persona que trató de ingresar con delincuentes armados en las madrugadas de hoy, desalojó el local de la señora Lourdes y la señora ingresó, usurpó la posesión de la señora Lourdes, Juan Capasa. A pesar de que conocía toda la situación del local, ya tienen un local al frente incluso, pero se puso de lado, Néstor Condori Palacios. Lo mismo básicamente que ocurrió con los invidentes de Tacna, que ellos tenían contrato con el propietario del local, pero se buscaron otra gente, hurtaron las cosas de los invidentes y metieron a otra gente. Esta es una operación sistemática que han estado cometiendo estas personas durante meses, entonces eso es lo que en realidad ha pasado. Ya la señora tiene derecho a decir muchas cosas, sin embargo, felizmente están registradas las acusaciones públicas que ha hecho la señora en contra del señor Muente, las supuestas amenazas de muerte, que bueno, las desconocemos. Como ustedes saben, han estado el martes pasado y en estas semanas, se ha ingresado de manera pacífica al Centro Comercial Solari, se ha tomado posesión de lo que es justamente propiedad, y lo bueno es que la señora, como muy bien ha dicho, ha sindicado ella misma a Victoria Poma Velasco, persona que contrató y designó a Néstor Condori Palacios, este sujeto que ha actuado tan delictivamente, que ha atentado contra la integridad física y la salud de los usuarios y los inquilinos de Solari Plaza. Un conflicto que perjudica a los comerciantes, quienes piden una solución a las autoridades, debido a que con los actos de violencia ahuyentan a los turistas y ponen en peligro la campaña navideña.